Regresamos con usted y bueno, si algo tiene México, son lugares bellos. ¿Qué le parece si vamos a Tabasco? Específicamente paseamos por Tapijulapa. Es el polo mágico de Tapijulapa, nombre Nahual, que proviene del Soque Mascubacuay, que significa lugar donde se rompen cántaros. Un lugar muy bonito, donde la gran mayoría de su gente es indígena, pero con un gran corazón que tenemos todos los tabasqueños. El pueblo de Tapijulapa se encuentra ubicado en el municipio de Tacotalpa, en la sierra de Tabasco. Fue creado más o menos como entre el siglo VII y VIII. Se dice que cuando los españoles llegaron a estas tierras, Tapijulapa ya existía. Hoy por hoy es un pueblo de artesanos. La elaboración de muebles y artesanías de mimbre, así como la agricultura, han sido en los últimos 80 años las dos principales actividades económicas. Pues la artesanía es muy buena, porque yo, mis hijos en eso trabajaban. Pero como hacemos la milpa, lo dejaron de hacer la artesanía. ¿La artesanía ya no deja, señor? Ya no. El rollo sale en cuatro pesos de 20 metros. ¿Y por ejemplo, ese mueble, qué precio tiene? Este sale en 1800. ¿Cuántos días te lleva a tejerlo? Tres días, y para la estructura es un día. En medio de este pueblo prehispánico cruza un río que lleva hasta Villaluz, un edén construido en 1933 para Tomás Garrido Canabal, quien fue gobernador de Tabasco. En el mes hemos tenido hasta 10 mil personas que entran al centro turístico de Villaluz, que se encuentra también aquí en la vía de Tapijulapa, donde encuentran grutas, donde hay albercas, donde hay senderos, y diferentes tipos de práctica de deporte extremo. En Tapijulapa se encuentra la segunda iglesia más antigua del sureste de México, la de Santo Domingo, y la primera está en una comunidad vecina también de Tacotalpa, en la comunidad de Oxolotán, pueblo prehispánico que fue fundado por los Oques en 1572. Desde Tacotalpa, Tabasco, con imágenes de Óscar López, para TBC Noticias, Mari Carmen Wister.